Marcos 3 del 7 al 12 en este jueves, jueves 21 de enero. Acompáñenos por favor en esta reflexión del Santo Evangelio. Hemos llegado ya a un día eucarístico, jueves, hoy la iglesia recuerda a Santa Inés, una mujer que muy jovencita, 13 a 15 años, pues decidió entregarse a la muerte por su fe, fe cristiana, allá en los primeros siglos, primeros años de la fe cristiana católica. El texto del Evangelio de hoy dice, En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante la acción del Señor, la muchedumbre que lo busca aquí, diferentes regiones que van a buscar al Señor. Sí, por favor consígame una barca, dice, porque la gente parecía que lo iba a aplastar. Dice que los que estaban con enfermedades prácticamente se le tiraban para tocarlo y que así los curara. El paso de Jesús por este mundo fue un paso de hacer el bien. Pasó haciendo el bien, va a decir un texto de la Sagrada Escritura. Él pasó haciendo el bien, él pasó curando, él pasó sanando. Su paso fue siempre de curación, su paso fue siempre de consuelo. Y hasta los espíritus inmundos lo reconocían. Esto es algo que es muy importante destacar en San Marcos. Él siempre destaca que lo reconocen. Tú eres el Hijo de Dios, siempre reconocen quién es. Hoy el Señor sigue pasando. Hoy la presencia del Señor a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, a través de la comunidad eclesial, hoy, pues, aunque no puede ser presencial, pero donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. También esa presencia del Señor, su presencia en el pobre y necesitado. El Señor sigue estando presente. Lo importante, entonces, es nosotros buscarle, como todas estas multitudes en aquel tiempo, para que sane nuestras heridas, para que nos dé fuerza cuando hay debilidad, cuando nos sintamos desmayar y decaer, buscarle otra vez a Él. Tu oración, lectura de tu palabra. Aquí, en Televisión Arquidiocesana, a través de los momentos eucarísticos, del rosario, de laudes, de vísperas completas, coronía de la misericordia, tenemos muchos momentos donde tú puedes acercarte, doblar tus rodillas y una vez más fortalecerte ante la presencia de Jesús. Porque, como leímos en el texto, Él pasó curando y sanando. Hoy puede curar tu soledad, tu depresión, puede curar tu tristeza. Acércate con fe y con un corazón abierto a Jesús.